señoras y señores estamos desde autocentro carretera masaya en cinza carretera masaya donde usted puede hacer desde el cambio de aceite el mantenimiento de sus vehículos y una cosa importante oiga bien que usted va a encontrar o puede venir después de que salga de su trabajo hacer el chequeo de su vehículo o sea que cierran hasta las 7 de la noche para que usted aproveche y por supuesto aquí puede encontrar los productos de lucalza todos los aceites que se caracteriza por distribuir que son aceites de primera calidad así que acompáñenos en este recorrido que vamos a hacer el momento inaugural de autocentro cinza carretera masaya donde está presente lucalza hoy es un gran día para cinza y por supuesto con la gran alianza comercial que tenemos por lucalza y chevron una alianza que estamos reafirmando el día de hoy y por supuesto con la apertura de nuestro nuevo centro automotriz autocentro cinza que estamos hoy inaugurando que expectativas pueden tener todos los nicaragüenses o que se viene de autocentro por supuesto hoy principalmente ya teníamos ciertos servicios de automotriz a todos nuestros clientes pero hoy estamos haciendo un cambio completo en nuestras instalaciones estamos teniendo una nueva imagen y por supuesto nuevos servicios que por por este lado vamos con esta alianza de lucalza que a partir de ahora todos nuestros clientes van a encontrar el nuevo servicio de cambio de aceite para su automóvil por supuesto parte también de esta ventaja y esta calidad que nosotros le estamos dando a nuestros nuestros clientes con nuestros servicios y es que una de las grandes virtudes que tenemos es que nuestro horario es de 7 de la mañana a 7 de la noche del lunes a domingo los 365 días del año los invitamos a todos por supuesto que vengan con su vehículo que nos vengan a visitar acá a nuestra cinza carretera masaya y que por supuesto disfruten también de todas nuestras tiendas la marca chevron tiene cuatro marcas chevron hauling chevron ursa chevron supreme chevron de lo en la tienda van a estar todas las marcas el cambio de aceite va a ser exclusivamente con chevron de los que a nivel mundial ha sido categorizada como la marca número uno a nivel mundial de lubricante por el rendimiento y por la calidad y chevron hauling que nuestra marca estrella nuestra marca insignia para vehículos de gasolina entonces de lo para diésel en el caso de hauling para vehículos de gasolina este autocentro es bastante diferente al típico lubricante como le llamamos porque tiene tecnología de punta lo más importante es que cuenta con equipos de lubricación de la marca mato que distribuida por la empresa por nuestra empresa por localza y es un equipo para el manejo de fluidos como lubricante y grasa estos equipos evitan el desperdicio de lubricante y sobre todo hacen un manejo eficiente por lo tanto aportamos nuestro granito de arena al medio ambiente nosotros distribuimos calidad la empresa y la marca número uno de lubricantes en el país por lo tanto nos juntamos siempre con los mejores tanto en deporte porque con quien nos juntamos siempre son equipos que tienen una mística de ganar de dar más de dar el plus yo creo que esa filosofía de localza se refleja se refleja en la gente y también eso nos permite a nosotros hacer alianzas como con cinsa que creo que es una empresa igual líder pionera completamente innovadora y por eso nos sentimos tan orgullosos y contentos de formar parte de este lanzamiento el día de hoy agradecemos el que nos acompañe en este recorrido que hemos hecho de la inauguración de autocentro cinsa carretera más allá insistimos le decimos que aquí puede encontrar productos que son distribuidos productos de primera calidad que son distribuidos por localza y que usted por supuesto puede aprovechar el horario extendido que tienen hasta las 7 de la noche si todos los días días feriados fines de semana para traer su vehículo y mimarlo porque no hay que también hacerlo con nuestro vehículo gracias por acompañarnos en este reporte especial que hemos realizado desde autocentro cinsa carretera masaya además de que este encuentro con el documento que hemos realizado por el canal de autocentro cinsa carretera más por lo tanto la gente ha realizado el proceso de colaboración de autocentro cinsa carretera más por favorito de un documento de autocentro cinsa carretera más por favorito de la información de autocentro cinsa carretera más